¿Qué tal amigos? Los saluda Beto Villa y quiero decirles que estoy muy feliz porque por fin voy a ir a Ramiriquí al festival del maíz de la arepa del sorbo y voy a poderle cantar a todas las mujeres lindas de Ramiriquí mis canciones, mi vallenato, puedo llevárselos y vamos a poder parrandear y tener una fiesta espectacular. Gracias a mi compadre Omar por el voto de confianza hermano. Nos vemos del 30 de junio al 2 de julio allá a Ramiriquí. Me muero por verlos. Chao.